Escuché lo que dijo el otro día la señora gobernadora, no sé si es que está mal informada o no quieren decir la verdad. La verdad es una sola, la mina esta no es como la lumbrera, esta tiene uranio, diseminado desde hace muy muchos millones de años que los arrastres de lluvias trajeron hacia abajo. Y la contaminación va a ser con la radioactividad que produzcan por las voladuras a cielo abierto. Yo pregunto, si hay una solución y cree que la mina hay que trabajarla, ¿por qué no se hace por socavón? Dejarnos el ferrocarril, dejarnos buenos caminos. Si la minería está pensada como política de Estado, ojo, política de Estado, primero tendríamos que hacer la política de Estado con los hospitales, porque atrás de la minería, con cielo abierto, más con toda la contaminación que puede suceder, yo pienso que primero tendríamos que tener un hospital de 250, 300 camas y unas 100 camas en terapia intensiva, por lo que puede producirse. No seamos, digamos, no seamos ciego, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, el peor sordo que no quiere escuchar. Yo la respeto muy mucho a la señora gobernadora, porque primero, primero que todo, el padre de ella fue un gran, tuve una gran amistad, me invitó tres veces a la casa de él, yo conversé con él, muchos temas políticos a pesar de ser diferentes partidos, pero yo lo que yo pienso, lo que yo pienso por mí adentro, que los 52 años que llevo entre Andalgalá, conociendo los 16 departamentos que hay, ¿cómo puede ser que Andalgalá no haya adelantado absolutamente nada en hospital, en salud, en educación? Minera La Lumbrera se llevó todo a Tucumán, acá no quisieron que venga y haga 700 casi, que llamen un, ¿cómo se llama? a concurso un supermercado de los grandes, esos son los que dicen que van a, que quieren venderle a la mina Agua Rica los productos o la mercadería que ellos quieran vender. ¡Gracias!